Bueno, el acuerdo general para la terminación del conflicto armado define seis puntos sobre los cuales se van a entablar las conversaciones de paz. El primer punto es referido a la política de desarrollo agrario integral. Este punto busca poner en la discusión uno de los temas sensibles que ha sido de la agenda de las FARC, como es todo el tema de reforma agraria integral, la democratización del campo. Los acuerdos generales ya han tenido unos acuerdos parciales que se han dado a conocer. Ahí se ha avanzado en temas importantes referidos a reconocimientos de la importancia de zonas de reserva campesina, del campesinado como sujeto fundamental para la economía nacional, el papel de las mujeres en la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces, digamos que ese es como el primer punto y lo que se conoce, lo que se ha discutido. Hay un segundo punto referido a participación política. Ahí también ya se conocen algunos acuerdos parciales que básicamente busca generar unas dinámicas de ampliación del régimen político, de realmente fortalecer una democracia. Esto pasaría por generar garantías reales a la oposición política, por reconocer el papel de los medios alternativos en la construcción de una nueva forma de organización de la sociedad, por ampliar los canales y creo que hay un punto importante en lo que se ha desarrollado y se conoce de los acuerdos, que es unas circunscripciones transitorias especiales de paz. Es decir, darle reconocimiento a territorios que han estado, digamos, que no han tenido una presencia importante del Estado en una política social y que puedan tener participación en el Congreso. El tercer punto hace referencia al fin del conflicto. Es el punto de los que están ahorita justamente en discusión que involucra todo el tema de la dejación de las armas y otros elementos referidos a cómo acabar, digamos, la confrontación armada. Hay un cuarto punto referente a la solución al tema de las drogas ilícitas. A mí también ya existen unos acuerdos con dos puntos que uno podría destacar. Uno referido a diferenciar el cultivo de todo el tema del narcotráfico y comercialización. Esto en el entendido de que los cultivadores, los campesinos que cultivan, no son narcotraficantes, no son criminales, pero que sí hay un negocio criminal de narcotráfico que hay que verlo ya en la cadena de comercialización. Y vamos al cuarto punto. Un quinto punto referido al tema de víctimas. Este está en discusión. La mesa dio a conocer 10 principios que orientan la discusión de víctimas. Aquí creo que es importante destacar que han ido delegaciones de víctimas a la mesa de conversaciones a La Habana a hablar con los delegados en la mesa. Han ido a delegaciones de mujeres. Y entonces, digamos, como en este momento va la discusión. Y un sexto punto sobre refrendación e implementación de los acuerdos. Tenemos aquí, digamos, no se conoce todavía posiciones del gobierno frente a un referendo, plebiscito de las FARC sobre una Asamblea Nacional Constituyente. El movimiento social también ha puesto como sus perspectivas de la refrendación. Entonces, esos son los seis puntos que orientan la mesa, tres de los cuales ya hay unos avances importantes y los otros tres que son los que justamente están en una negociación simultánea en este momento.